en la plataforma también sencillo para obtener estas funciones y gráficas la de maldad usted encuentra la función ves el j entonces le dan el n, le dan el beta y le dan el valor y le devuelve el valor que el coeficiente debe ser para esos parámetros es muy sencillo de obtener pero entonces nos perdamos de vista este comportamiento miren la propiedad que nos dice acerca del beta muy pequeño que es si el beta es muy pequeño pues el coeficiente para n igual a 0 tiende a 1 para n igual a 1 tiende a beta medios y para las otras tiende a 0 para beta muy pequeño eso es lo que nos dice la última propiedad que veamos de las la segunda propiedad que veamos de los coeficientes preguntas hasta aquí bien nos devolvemos de acá un ejercicio encuentre el valor del n máximo para una señal fn modulada por un tono tal que beta es igual a 6 y que ese n máximo me defina un al menos ojo al menos un 80% de la potencia total total es igual a el n máximo para el n máximo tal que para que ese n modulada por un tono con índice de modulación de 6 me defina al menos un 80% de la potencia total no o sea hallarlos como tal tendríamos que resolver la ecuación que le mostraba la integral cierto e igualar a cero sin embargo si es algo que vale la pena mencionar eso ustedes también lo pueden ver en el laboratorio cuando ustedes empiezan a modificar el coeficiente de sensibilidad o la función de una señal modular de un mensaje o su frecuencia están modificando el beta o sea al modificar el beta ustedes pueden moverse sobre estos coeficientes de alguna manera entonces por ejemplo cuando uno empieza a jugar con el espectro ustedes visualizan el espectro de la señal FM si lo están viendo ustedes están viendo estas componentes si se ubican por ejemplo en esta frecuencia si la frecuencia de aportador si y empiezan a modificar el beta pues esta amplitud si o la potencia de esta componente empieza a variar empieza a variar de acuerdo a esto realmente como en un analizador lo que vemos es potencia lo que vemos es el cuadrado de esto vemos el cuadrado de esto de todas maneras tienen que el máximo no puede ser mayor que uno porque eso se está representando ese cuadrado se está representando un porcentaje ahora bien ustedes empiezan con un beta muy pequeño empiezan por ejemplo a aumentar la amplitud del mensaje de esa manera están aumentando el beta entonces empiezan a aumentar el beta empiezan a aumentar el beta y van a ver que esta componente empieza a disminuir y empieza a disminuir y cuando se haga 0 más cercano a 0 entonces saben que ahí encontraron el beta para el cual es una manera experimental de encontrar los 0 de hecho este valor ustedes lo van a encontrar en valor del 2.4 ¿si? y ustedes pueden hacer el experimento y se dan cuenta que para beta aproximadamente 2.4 la componente en frecuencia de portadoras va de 0 y eso no quiere decir que aquí no haya nada ¿si? o sea cuando esta vale 0 miren que hay otras componentes que son significativas por eso es que la medida de potencia para encontrar este n máximo la hago alrededor de la potencia de portadoras y así yo podría hacer con cualquiera de estos ¿si? entonces matemáticamente yo tendría que resolver la ecuación que me define la función de beta de primera especie ¿qué me representa eso? simplemente valores de beta para los cuales esa componente en particular se hace 0 ¿si? pero más allá de eso no me está diciendo nada ¿listo? bien vale les devuelvo la positiva de los coeficientes entonces estamos hablando de beta igual a 6 ¿si? aquí tengo mis coeficientes miren que solamente me llegan hasta el noveno hay algunas tablas que tienen mayor precisión menor precisión démonos cuenta que que tan precisa es la tabla no es realmente lo que a mi me preocupa sino como podemos aproximarnos aquí ¿por qué? por ejemplo digamos que a mi no me dieran ejemplo simple no me dieron beta 6 y no me dieron beta igual a 5,5 ¿si? oiga pues beta 5,5 está entre estos dos ¿si? pero es que las funciones de BSM son funciones suaves ¿si? o sea no tengo discontinuidad de saltos abruptos entonces si yo tengo un beta que está entre 5 y 6 pues los valores que yo tenga están en medio de esos dos o sea las variaciones no son muy rápidas entonces nosotros podríamos decir oiga pues si estamos acá miren en 5 es menos 0,18 en 6 es 0,15 les podríamos poner eso aproximadamente como 0 o menos 0,1 si hacemos el promedio ¿si? menos 0,01 ¿si? y ya ¿cómo? es una interpolación ¿si? entonces puede interpolar perfectamente si hay nuestros valores si alguno si alguno tiene una tabla con más precisión de la que tenemos acá o sea que tenga algún beta que no esté en esa tabla o hagámoslo más fácil ¿si? acá mismo por ejemplo si a mí me dan eeeh pues es que si ya me salto mal la parección ya son muy grandes o sea con una variación de beta menor que 1 las variaciones son son suaves si ya tengo una variación mayor puedo tener más oscilaciones pero entonces simplemente si yo tengo un beta que no aparece en la tabla entonces yo me aproximo ¿cómo? es interpolando simplemente ¿listo? ¿cómo resolvemos el problema? ¿cómo resolvemos el problema? ¿sí? 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 al menos al menos al menos un 80% o sea lo que yo encuentro ¿sí? debe ser mayor o igual que este punto 8 pero de dónde saco este porcentaje ya dijimos estos coeficientes elevado al cuadrado son porcentaje ¿sí? entonces necesito encontrar los componentes que me dan eso ¿con cuál componente arranco? ¿con cuál componente tengo que arrancar? ¿cuál componente siempre me va a aparecer en el ancho de banda de la señal FM? ¿la que está en cuál frecuencia? en la frecuencia de portadora ¿cierto? y ese es J0 ¿cuánto da esto? ustedes van llevando la cuenta acumulada pero para ir teniendo los resultados 0,0.225 o sea en esa componente solamente tenemos el 2.25% de la potencia pero vemos que hay otras componentes que van a tener mayor potencia miren que incluso ni en la primera ni en la segunda ni en la segunda ni en la segunda ni en la segunda más o sea aquí todavía no se cumple la desigualdad ¿sí? si aquí se cumpliera la desigualdad que nunca va a ocurrir así si aquí se cumpliera la desigualdad sentiríamos que el n máximo es 0 pero no se está cumpliendo ahí listo más ¿qué le sumamos aquí? muy bien dos veces J1 cuadrado de beta claro yo podría decir J1 cuadrado de beta y J-1 cuadrado de beta pero esto vale lo mismo y en la tabla sola me parece este pues una vez lo hago dos veces y lo hago de una vez porque tengo que incluir las dos ¿sí? entonces ¿cuánto me da ya multiplicando por dos? 0.1568 0.1568 ya miren ya en estas dos componentes juntas tengo ya un 15% más de 15% de la potencia total si le sumamos esta entonces ya estamos como en el 18% de la potencia total ¿sí? entonces ya vamos sumando entonces ¿qué es lo único que tengo que hacer? pues seguir sumando ¿hasta qué? hasta que la desigualdad se cumpla ¿sí? y con eso entonces yo voy a garantizar que en el número que yo encuentre como en el máximo en este ancho de banda ojo con esto en este ancho de banda tengo al menos el 80% de la potencia total si yo transmito esa señal solamente con esas componentes estoy transmitiendo con una eficiencia del 80% como mínimo entonces sigamos haciendo la suma y me dice entonces ¿cuánto daría el resultado? a 5 ¿cuánto nos da la potencia? 0.84 entonces voy a ponerla acá mal otra 5 cuadrado de 6 ¿cuánto da en total? 0.81 46 81 y se supone que si yo trabajo con 4 esto ya me da menor que el 80 ¿cierto? entonces ¿listo? miren que solamente necesito 5 componentes al lado y al lado es decir tendríamos 10 veces FM sería el ancho de banda en el que yo tengo el 80% de la potencia total ¿si? entonces estamos llegando hasta aquí 6 hasta aquí ¿si? si nosotros sumamos estas y llegamos hasta el noveno ¿si? entonces para esta tabla nos podemos dar cuenta de donde se está cortando o sea en realidad esto no está cortando por el valor de coeficiente ¿si? alguien podría pensar no es que acá el siguiente coeficiente por ejemplo es más pequeño que esto no necesariamente ¿si? estas tablas las que se utilizan en comunicaciones están cortadas es por un valor porcentual de potencia entonces entonces si ustedes calcularan la potencia o sea si es la misma suma de los términos al cuadrado en esa expresión la de acá la de acá la de acá la de acá en todos los casos les da aproximadamente lo mismo que debería ser alrededor de un 90 o un 95% entonces ya depende de lo que se haya establecido pero en todos los casos les va a dar aproximadamente la misma el mismo porcentaje de potencia ¿estamos? miren que aquí se podría entonces preguntar o sea podríamos aquí lo preguntamos de forma directa lo hubiéramos preguntado en términos de ancho de banda ¿si? lo hubiéramos podido preguntar más concretamente o sea yo le diría mira por ejemplo supongamos que yo tengo no sé yo les doy una señal FM les doy el beta conocido les doy FM igual a 5 kilohertz ¿si? les podría dar a sub c para ya no traer en porcentaje de potencia sino traer con valores de potencia fios entonces yo podría decirles ¿qué se yo? a sub c es igual a a 10 ¿si? y yo les podría preguntar por ejemplo ¿cuál es la potencia de la señal en un ancho de banda de de 32 kilohertz y el problema sigue siendo el mismo ¿cuál es la potencia que yo tengo en un ancho de banda para la señal FM en un ancho de banda de 32 kilohertz entonces claro aquí la diferencia es que ya me están dando el n ¿si? entonces con esta FM como yo sé que el ancho de banda siempre lo mido respecto por eso es importante saber cómo se miden el ancho de banda lo se miden acá pero ya tengo Fc yo tengo la siguiente componente estará en 5 en 10 o sea que ¿cuántas componentes voy a tener en ese ancho de banda? 32 sobre 10 entonces estábamos hablando de 32 sobre 10 pero 32 sobre 10 ¿cierto? perdón no 32 sobre 5 ¿si? que es lo que me está definiendo el total ¿si? a lado y lado ¿si? pero ese número no me da entero entonces me toca redondear ¿cierto? hacia hacia arriba o hacia abajo miren acá tengo esto sería en deltas esto sería 5 10 15 aquí tengo menos 5 Fc ¿no? 10 menos 15 ¿si? ¿estamos? porque estamos diciendo 2 SN máximo por Fm ¿si? tiene que ser 32 estamos hablando acá la relación que yo voy a establecer aquí para saber hacia donde redondeo esto tendría que ser menor o igual o mayor o igual si yo pongo que esto sea mayor o igual el ancho de banda que yo voy a considerar va a ser mayor que 32 y a mí ya me están fijando el ancho de banda o sea tengo una ventana y solamente puedo tener lo que veo en esa ventana en ese sentido esto tiene que ser menor o igual ¿si? lo que quepa en 32 no más de lo que quepa en 32 pero eso es menor o igual ¿si? entonces fíjense que es lo que yo estoy teniendo acá o sea si yo hago el ah bueno si en términos de lo que sería el n máximo ¿si? pensando acá el número de componentes entonces sería el 32 dividido en este caso en 10 que me daría el n máximo que tenemos que redondear a 3 ¿cuántas componentes me da eso? me daría 6 componentes alrededor de Fc más la componente de Fc 7 componentes espectrales que tendría que sumar ¿si? y ya que es lo único ¿qué tengo que hacer? pues hacer esta suma ¿cierto? y eso me dará ¿qué sé yo? el 60% por a sub c cuadrado medios y eso me da la potencia en ese h de banda ¿si? ¿estamos? lo importante en estos casos miren así como tenemos acá normalmente nosotros vamos a tener que trabajar con desigualdades la pregunta clave es saber en qué sentido defino mi desigualdad para no tener más de lo que me piden o menos de lo que me piden ¿si? o sea aquí tengo aquí debo tener al menos esta potencia entonces necesito que esto sea mayor que esto ¿si? acá no me puedo salir de eso porque es la única ventana que estoy trabajando entonces esto tendrá que ser menor o igual que eso ¿listo? entonces miren que son clases de situaciones ¿cierto? que uno podría llegar a enfrentar las otras situaciones que se podrían llegar a a evidenciar son ya a nivel de un espectro o sea de visualizar un espectro o sea si yo ya estoy viendo un espectro pues eventualmente yo podría remitirme pues con las tablas o algo inutro con las gráficas ¿si? por ejemplo si volviendo al al caso de los ceros si yo me doy cuenta que la componente de la frecuencia perdón de n igual a 1 es igual a 0 ¿si? entonces yo digo ah eso puede estar por acá o puede estar por acá o sea es como puede interpretar ese espectro a nivel ya de cálculos ¿cierto? pues el cálculo de la potencia del análisis espectral que yo haga cuando yo estoy viendo la gráfica de ese espectral es igual a lo que querríamos en AM o en cualquier otra señal o sea si a mi me dan el espectro a mi me dan un espectro probamos que a mi me dan un espectro ¿si? me dan un espectro de de este estilo yo quiero que yo quiero que